El choque múltiple se presentó en la vía Pradera-Palmira, en el Valle del Cauca. Una persona falleció y cinco más quedaron heridas. Unidades de bomberos, así como policías de tránsito y transporte, atendieron la emergencia en la que colisionaron una ambulancia, una motocicleta, un motocarro, un camión y un vehículo particular en el que se movilizaba el patrullero de la policía, John Edwin Herrera, de 33 años, y quien quedó atrapado en el carro y posteriormente falleció en un centro asistencial. Este se convierte en el primer accidente vial con víctima fatal de Semana Santa en el Valle del Cauca.